hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy a la sección de photoshop es arte ya saben esa sección dentro del canal donde hacemos tutoriales de photoshop bien explicados paso a paso para que puedan evolucionar con este fantástico programa de edición de fotografía bien como han visto en el título del vídeo y vamos a hacer un tutorial un poco diferente que es un ranking de programas para reparar fotografías a qué me refiero con reparar pues bueno típica fotografía que tiene manchas tiene polvo tiene alguna doblez entonces evidentemente a esas cosas hemos visto en el canal cómo hacerlas y con photoshop hoy les voy a dar algunas opciones para de programas gratuitos y con el que lo podrían hacer como siempre antes de empezar les aconsejo que si quieren aprender photoshop desde cero tenemos en él en el canal un tutorial un vídeo de cómo aprender photoshop cc 2021 desde cero que les dejo en la descripción del vídeo y en las tarjetas y es un curso de seis más de seis horas todo en un vídeo pero con la característica de que está bien marcado los capítulos que los tiene la descripción del vídeo así pueden ir viendo de uno en uno y lo bueno que tiene es que siempre el mismo vídeo no tenemos que ir saltando de uno a otro etcétera etcétera entonces esta sería una buena opción de si ustedes quieren si ustedes quieren aprender otras cosas desde cero antes de enfrentarse a los tutoriales que hacemos semanalmente bien vamos a empezar hoy con ese rato bien y antes de empezar como siempre les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic bien pues empezamos en principio todos estos programas son gratuitos esa es una de las opciones de este ranking bien tendríamos digamos el competidor entre comillas de photoshop que es el gimp que es un editor de fotografía como saben de código abierto totalmente gratuito multiplataforma y que nos va a permitir pues hacer opciones muy similares a las que usábamos en photoshop evidentemente no llega a la potencia de photoshop pero vamos a poder corregir las fotos vamos a poder corregir colores quitar manchas quitar polvo ojos rojos tiene directamente una opción etcétera y ésta podría ser una muy buena opción sobre todo si no tenemos fotos o no podemos invertir en él bien luego tenemos el photo escape fotos que es un editor de fotografía gratuito que dispone de varias herramientas para trabajar con este tipo de archivos podemos retocar el color el brillo el contraste balance de blancos aplicar filtros eliminar los ojos rojos etcétera podemos descargarnos la versión 3.7 si disponemos de un equipo con algunos años de antigüedad o la foto escape x si disponemos de windows 10 o si fuera un mac o un mac os sierra 10 12 o posteriores lo bueno que tiene es que tiene una interfaz de uso muy intuitiva y agradable y no necesitaremos de grandes conocimientos de edición para poder aprovechar su potencia bien luego tenemos uno que se llama sketch way all photo resto y resto lo diré restauración software esta es una de las aplicaciones diseñadas específicamente para la restauración de fotografías aplica algoritmos repara fotografías en mal estado eliminando las marcas que deja el paso del tiempo como arrugas arañazos partículas e incluso firmas o textos escritos a mano el proceso de reparación con sketch way es bastante automatizado por lo que podremos arreglar imágenes con unos pocos clics de ratón y es ideal cuando queremos hacer un lavado de cara a nuestros archivos sin necesidad de entrar en ajustes de configuración y herramientas varias bien luego tenemos una que se llama in paint esta es una herramienta de retoque que básicamente elimina objetos o zonas dañadas y los restaura sustituyendo esa zona seleccionada con un fondo coherente y consistente con el resto la versión web es gratuita subes la foto y seleccionas con el ratón la zona o el objeto que quieres eliminar para el caso de fotografías dañadas los resultados son muy buenos elegimos las zonas que contengan textos arrugas papel roto marcas de agua etcétera y pulsamos el botón iréis bien luego tenemos la otra que se llama es gif una herramienta de reparación de archivos en formato gif y que posee otro tipo de posibilidades que nos van a permitir reparar fotografías e eligiendo las diferentes opciones incluyendo los conversores de formato los optimizadores podemos lograr que los archivos exportados hayan sido mejorados y se corrijan los fallos que presentaban anteriormente recortando la imagen incluso rotando la o cambiándole la relación de aspectos se repararán a otro tipo de daños durante el proceso y obtendremos resultados sorprendentes bien luego tendríamos uno que se llama foto white este programa que lo bueno que tiene es compatible con windows xp y posteriores y simula el tampón de clonar de photoshop seleccionar la zona donde quieres eliminar elementos no deseados o impurezas y foto white lo borra y genera un nuevo fondo teniendo en cuenta los elementos a su alrededor para que la zona corregida mantenga una estructura normal este tipo de aplicaciones son muy cómodas de utilizar y muy rápidas cuando sólo necesitamos realizar esta acción de limpieza bien tenemos luego el paint.net un editor gratuito desarrollado en código abierto y que permite utilizar las típicas herramientas de retoque que incluyen la homogenización de colores eliminar objetos e igualar texturas entre otros también dispone de la herramienta varita mágica para seleccionar zonas en las que queremos trabajar rápidamente y herramientas similares al tampón de clonar de photoshop bien luego tendríamos el adobe photoshop express bien de la página de la tienda de microsoft podemos descargar e instalar una versión gratuita aunque creo que tiene limitación de días son herramientas limitadas pero podemos hacer correcciones en el brillo el color y el contraste y también eliminar la neblina y regular la temperatura y el matiz como también alguna otra acción como reducir el ruido de color o corregir las tonalidades bien luego tenemos uno que se llama foto racetrón un editor de fotografía online y gratuito en principio dispone de todo tipo de herramientas podemos reparar la imagen como deseemos todo tipo de ajustes relativos al color exposición sombras degradados gradientes etcétera también tendríamos algunas herramientas específicas como una que se llama red type red hay pilot que es específica para el tema de ojos rojos muy fácil de utilizar abrimos el archivo hacemos clic en uno de los ojos y luego en el otro y automáticamente arregla el efecto ojos rojos luego también tendríamos un par de opciones que serían el reparación de archivos que no podamos abrirlos el file reaper en principio es compatible con jp gift y pmp png o raw y podemos lograr que la imagen se muestre correctamente y que se corrigan algunos de los fallos que presentes y su origen está en el propio archivo y tenemos luego un conversor de formato online que sería el bueno se llama online convert y desde ahí podríamos convertir entre todos los tipos de archivos para terminar también les aconsejo fotopea un digamos le podríamos denominar un photoshop libre que se puede usar directamente en internet y que podemos editar sin ningún tipo de problema les voy a dejar también un enlace porque de este tengo hecho un vídeo un poco de cómo funciona y así lo pueden ver muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso el canal se ven historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y finalmente el canal de biografías de ficción donde van a encontrar a diferentes personajes ficticios de los cuales hemos creado una biografía basándonos en los datos que teníamos a nuestro alcance como si hubiera vivido ese personaje ya pueden ser personajes de novela personajes de películas serie de televisión cómic e incluso videojuego y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal juego de sagas donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de pc desde las más antiguas de los primeros peces hasta las más nuevas con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y como les digo pues desde las más antiguas de los primeros peces incluso de ms2 pero solo en tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo